Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso chavales os voy a dejar con un gameplay bastante, bastante guapo Donde jugamos con la mejor escopeta o una de las mejores escopetas de Hero 6 Así que nada, dejadme en los comentarios que os parece si os gusta o no esta escopeta Y sobre todo me haría muchísima ilusión si os pasáis por la descripción Porque el otro día la estuve cambiando y la verdad que ha quedado bastante guapa ahora como está Ya sabéis que bueno, si dejáis un like, una suscripción y activáis la campanita Para que os llegue la notificación de todos los días y bueno, de todos los vídeos Que vaya subiendo Hero 6 al canal, la verdad que se agradece bastante, no me entretengo más Ahora sí que sí, os dejo con la partida, con el gameplay, vamos allá, lecho Amigos, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo más En este caso estamos en el mapa de Oregon, venimos a jugar con la nueva, bueno con la nueva escopeta A ver, de nueva no tiene la verdad, eso ya te lo digo yo Pero venimos a jugar con la escopeta de él, amigos y amigas, una de las mejores escopetas del juego Si no es la mejor, así que como digo, vamos a ver qué tal, llevo ya, bueno, llevaré como bastantes días En jugar a Oregon 6, enteramente últimamente no me apetece, no me motiva, no, jugar a Oregon 6 últimamente, la verdad Así que nada, vamos a ver qué tal, como digo, estamos en una partida rápida, estamos en el modo de bombas Y vamos a darle caña, let's go, así, eso es que bueno, un like, una suscripción, amigos, se agradece muchísimo Vale, vamos a poner esto aquí, una trampa, por si viene aquí un espabilado Y se lo explicamos un poquito, ¿no? Que siempre suelen venir espabilados, agachados y no lo escuchamos Y nos suelen sorprender bastante Ok, vale, pues como digo, con la escopeta, con la FO12 Esta escopeta que la llevo probando ya unos días La última vez que jugué a Oregon 6, de hecho, la probé Y la verdad que me gustó bastante, pero a ver, bueno, se me deja una kill Mejor que mejor, ¿no? Pero... Eh... ¿Dónde ha muerto ese señor? Ese señor dónde ha muerto Arriba, ¿no? Perfecto Vale, tengo un pavo ahí en garaje Ok, vamos a... Vamos a ir para abajo, tenemos un pavo ahí en garaje Y aquí estamos Le pillamos distancia corta, porque ya os digo Que esto es una escopeta, tampoco es un... Un francotreador, ¿entiendes? Entonces eso, ¿no? Vamos a intentar buscar las distancias cortas Vale, parece ser que no tenemos a ninguno en principal Pero yo creo que va a seguir estando el pavo este garaje No, se ha ido Se ha ido Ok Bala ¡No! Casi se la pego, bro Bueno, no pasa nada Buena, 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 bueno Casi se la pego, tío Ahí sí fue a speak La verdad que yo, por mi parte, un poquito lento No te voy a mentir, ¿eh? Me he quedado ahí como medio segundo Ahí quieto La verdad que me la he pegado Y era fácil de pegarmela Eh... No pasa nada, bro Buah Me llega... Me llega a disparar la escopeta Y lo mataba, ¿eh? Chavales Literalmente estaba cerca Lo bueno de esta escopeta Es como una escopeta automática Entre comillas Dispara súper rápido Tiene una cadencia súper buena Y aparte el daño también es bueno La verdad Pero eso sí Dejadme abajo en los comentarios Chavales Vosotros no sé si utilizaréis más este arma Eh... Que yo lo que sea Bueno, que yo sí en porción Porque literalmente he utilizado esta escopeta dos veces Y las dos veces que la he utilizado Me ha rentado muchísimo Pero quiero que me dejéis abajo en los comentarios Cuáles son los accesorios indicados para jugar Con esta escopeta En este caso pues tenemos el silenciador Ese silenciador que como digo No creo que sea necesario ponérselo Porque el silenciador le quita daño Y sobre todo creo que a medianas distancias Le perjudica mucho Eh... No sé Empuñadura Empuñadura a lo mejor angular ¿No? De ángulo Empuñadura de ángulo Es mejor que la empuñadura vertical Pero bueno Ya eso como digo Dejádmelo abajo en los comentarios Porque yo la verdad Que no tengo ni idea Pero bueno Vamos a ver que tal Nosotros de momento que nos hemos comido Pues tres Eh... Bueno pues tres mierdas La verdad Eh... No hemos visto a nadie Solamente hemos visto a una persona Y nos ha matado Así que nada Eso que Vamos a ver que tal Tú vamos allá Lecho Venga va Por cierto chavales Tengo que deciros una cosa Aunque supongo que ya habréis hecho una introducción Aunque literalmente He hecho ya la introducción En el gameplay Bueno me da igual La verdad Eh... Abajo en la descripción ¿Vale? En la cajita de la descripción Tenéis cositas nuevas ¿Vale? Ayer estuve cambiando Un poco la descripción Y demás Dándole un toque La verdad Y yo creo que ha quedado Bastante Bastante guapa Podéis echarle Un ojo Que yo creo que os va a molar bastante Y aparte hay una cosa Como escondida La verdad Que a mi me hace Me haría muchísima ilusión Si la veis ¿No? Así que nada Si os podéis pasar por la descripción Y leerla Aunque sea por encima Y demás La verdad que me haría Bastante ilusión Ok vale Tenemos cliente fuera de máster Vamos a ver si entra Tenemos trampa Ah bueno Que te has quedado ahí Fuera de liste ¿No? Impresionante Amigos Vamos Y ahora Se me crasea el juego ¿No? Se me ha craseado el juego Vamos amigos Impresionante Pasamos Con la siguiente ronda Let's go Se me ha craseado ¿Verdad? Vamos ahí Pasamos A la siguiente partida Vamos allá Toma Craseada Vamos Dos mil años más tarde Amigos Mapa de frontera Vamos a ver qué tal Tú Venga va Nueva partida Nueva partida Nueva historia Vamos a olvidar Lo que nos ha pasado En la anterior partida En el mapa De Oregón Esa craseada Heroica Grande Ubisoft Grande Ramoschich Te queremos amigos Lecho Vamos allá Venga va Vamos a ver qué tal Tú Vale Voy a poner esto aquí Perfecto Vale ¿Dónde nos quedamos? Una posición así Para distancias cortas Y demás Es que quedarnos en bunker Aquí Tipo No te renta Yo creo Incluso Podríamos jugar un poquito Hostia Que voz he puesto ahí Podríamos jugar un poco Un poco agresivos Aquí En verdad Tipo Si se acerca a alguien Meterle una torta Impresionante Lo bueno Es que Es lo que te digo Lo bueno Esta escopeta Es que mata A mediana distancia No tiene que estar Realmente cerca Para matar a una persona Y como digo Es muy pero que muy buena Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a quedar en principio Aquí vale Pero en principio Vamos a ver qué tal Como digo Están luceando por abajo Ojo con eso Esa es la as Entrando por Por abajo Vamos por la zona de No me acuerdo Vale Ya he entrado Definitivamente Guarda Nice Había entrado por la zona de esto ¿Cómo se llama? No Lo que está abajo Lo que está ahí abajo No me acuerdo Como se llamaba Así que nada Vale Aquí vienen Tienen un escudo Me están haciendo Repel Ok Perfecto Vamos a aguantar Es un escudo Vale Hay dos personas Ok Vale Vale Ok Lo podía haber matado Pero no contaba Con que estuviese tan cerca La verdad No te va a meter No contaba con que estuviese tan cerca Tío Vale Es la IQ Vale Es la IQ Tenemos al montaje A mi derecha Ahí lo vemos Vale Lo tenemos en CCTV Aguantando Vale Tiene maveri Cojones Ok Vale Vamos a aguantar aquí Vamos Vamos Hemos tumbado La IQ Hemos tumbado A ese Bueno A ese montaje La verdad que Nos ha salido bastante nice El mozi El mozi Nos ha robado esa kill Pero bueno No está nada mal Quería aprovechar De que el mozi Estaba puseando Para atrás Para justo Matar a todos Realmente A todo dios Que estuviese ahí Porque literalmente Se iban a girar todos A ver al mozi Así que bastante nice Tú Si señor Me gusta Vale Vamos a ponernos la mira En esta de No Esta de madera Bro Me parece más elegante ¿Dónde está? La he perdido Aquí Perfecto Esta skin de madera Que me parece Más elegante Eso sí Para mí la verdad Que llevar láser En todas las escopetas Me parece imprescindible Por lo menos en esta La verdad Creo que la de los as También También llevo láser Pero como digo Una auténtica locura De ronda Nice Me gusta Si señor Nice Como me mola esta escopeta Tío Es la polla Tío Literal Joder Como 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 le molesta Es que molesta muchísimo Esta escopeta Bro Encima mata rápido Sabes Tiene un buen daño Tío Molesta muchísimo Este personaje Ella es un personaje Que molesta mucho Tío Para mí está a la altura De Jackal Tío Es que también La habilidad Tío Jode muchísimo Tío Jode muchísimo Me parece un operador Muy molesto Ella la verdad Imaginaos esto En el mapa de canal Tú Es que Como bien lo estoy comentando El otro día Es que es una gozada La verdad Tipo Quedarte en el mapa de canal En roja Es que Quien se atreve Quien se atreva A pusearte Literalmente Está muerto Sabes Entonces Literalmente pasa eso Así que nada Le echo Así ya La verdad Que nunca me había animado A probar esta escopeta Me animé el otro día Y me moló mucho Literal Nunca me había animado Porque aparte de que Ella es un operador Que no lo utilizo mucho No voy a mentir Tipo Nunca me había animado A probar su escopeta La verdad Siempre me había parecido Una escopeta Una escopeta muy mala Entonces Para cambiarla Por el fusil Por la Por la escorpión Pues digo Hostia Es que la escorpión Es buen arma Ella es un personaje Para romear Pues lógicamente Tampoco Tampoco Ahí está Para cambiarla ¿No? Por lo menos Por lo que pienso yo Pero vamos Eso Ya sabéis Chavos De que bueno Un like Una suscripción Aunque no hace falta Que lo diga Si os mola el vídeo Si os mola Sobre todo Si os gusta Ya sabéis Que un like Se agradece mucho ¿No? Ok Vale Vamos allá Vamos a intentar Acabar esta ronda Bien ¿Cómo dispara esto? Vale Buah Esto no tiene que hacer Nada de daño A mediana distancia Ya te lo digo yo Te lo digo yo ya Esto a mediana distancia Esto no tiene que matar Nada Ya te lo digo Vamos Vale Abren Vale Abren trampilla Ok Aquí No me Deberían de ver Aquí no me Deberían de ver Vamos No sé Tengo que bajar un poco La cabra ¿No? O algo Está un poco subida Bueno No pasa nada Para el próximo vídeo Ya la bajamos Vale Lo bueno es que tengo el bandit ahí Cortándome atrás Vamos a aguantar A que esta gente pues baje la trampilla O puseo O lo que sea Porque es que literalmente Con el silenciador Si le piqueamos Aparte que ya vas a ver Donde estoy Yo creo que no le vamos a hacer nada ¿No? Pero bueno Como nosotros somos así Ok Por ahí Por ahí ¿Por qué no le subimos, tío? Ah, tengo un pavo en principal Tengo un pavo en principal, gente Tengo un pavo en principal Y otro arriba ¿Tenemos cámaras o algo? Hay cámaras Pero hay cámaras malas Pues no sé La verdad ¿Qué hacen? Le voy a subir al de arriba Es que mira No quita nada, bro Me tenía que acercar No lo podía matar, gente No lo podía matar Iba a ser imposible matarlo, tío Iba a ser imposible matarlo La verdad Pero bueno Sinceramente hemos echado un rato Con esta escopeta Nos hemos hecho Unas buenas kills Sobre todo La jugada que hemos hecho En la anterior ronda Me ha gustado bastante Espero que a vosotros también Dejenme abajo en los comentarios ¿Qué os parece esta escopeta? Si os parece Buen arma O no tanto Para sustituir A esa escorpión de hiela Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente Yo voy a acabar mi partida Amigos Nos vemos Un placer Adiós